durante un plan de adelgazamiento como sometemos al cuerpo a diferentes estrés como es en el caso de las dietas a quitarle parte de los alimentos que comemos habitualmente pues necesitamos aportar toda esa nutrición que la piel puede perder al reducir esos productos por la ingesta y una serie de principios activos que nos van a ayudar a reafirmar la piel que empieza a sufrir cuando vamos perdiendo peso y cambiamos el volumen de nuestro cuerpo debemos seguir una rutina tanto por dentro como por fuera por dentro deberemos aportar al cuerpo todo el agua que pierde normalmente se habla de ocho vasos diarios de ingesta de líquidos y de agua en una situación de estrés como puede ser el adelgazamiento puede llegar el verano o a un ritmo de vida un poco más más ajetreado debemos aumentar un poco la cantidad no está mal que bebamos 10 12 vasos de agua al día y los cuidados por fuera pasan por una higiene con un producto que sea hidratante o sea hablamos de jabones que tengan un extra de hidratación o de aceite y luego la aplicación instantáneamente después de un producto que en el caso del adelgazamiento podemos buscar algún principio activo que tenga una función reestructurante o reafirmante de la piel pero yo creo que la hidratación debe ser diaria durante toda la vida porque con los años vamos perdiendo nuestras células de la piel van perdiendo agua y van perdiendo la capacidad para retener agua entonces la hidratación lo debemos tener como un ritual para toda la vida quizás a lo mejor es esa insistencia en productos reafirmantes debe ser más en estas épocas durante tres cuatro meses o bueno como en el caso después de un parto tres cuatro meses o seis meses no que es lo que el cuerpo tarda en volver un poco en reconstituirse por sí mismo dentro del adelgazamiento siempre habrá zonas que sufran más de flacidez como puede ser el pecho puede ser el abdomen o la parte las famosas cartucheras pero no se nos debe olvidar que hay partes que siempre están pidiendo más hidratación como son las manos los pies las rodillas y los codos los cosméticos básicos son el gel hidratante algo que sea muy suave o que tenga un componente extra graso con aceite y la crema la crema que en dependiendo de los gustos no se puede ser más grasa o puede ser menos grasa en función de la edad también cuando la piel tienen tendencias tiras que muchas veces es genético podemos preguntar a nuestras madres son nuestras hermanas y ellas durante los embarazos o con los cambios de peso tuvieron y ahí eso es un signo de alarma entonces clásicamente siempre se ha venido utilizando la crema nivea por la textura que tiene es una textura muy grasa esto puesto sobre la piel de zonas que normalmente donde aparecen las estrías que es el abdomen o el pecho esa textura grasa hace que la piel se vuelva como más elástica y aguante mejor los cambios de volumen que se producen tanto en el embarazo o con el aumento de peso como en el postparto y cuando se pierde peso pero luego si las estrellas han aparecido o un paso más en la prevención es buscar ingredientes que pueden tener las cremas como es el caso de la urea o del ácido láctico que lo que hacen es esfoliar la piel para que esos pequeños defectos que empiezan a aparecer al final la estrías como si fuese una como una arruguita que la pele y entonces así la piel se vuelva más lisa y más uniforme y la estría no aparezca por lo menos si aparece que se note lo menos posible para dar un masaje tonificante elegiremos alguna crema que tenga algún componente tonificante o reafirmante por ejemplo en este caso la coenzima q10 actúa como protector del colágeno para tensar la piel o por lo menos evitar que el colágeno se degrade que es uno de los componentes que sufre cuando sale una estría de la piel o cuando hay cambios de volumen es bueno también que la crema pueda estar en la nevera si queremos tonificar la piel el que esté fría la crema también nos ayuda a hacer un cambio en la vascularización de nuestra piel y entonces algo frío ayuda a que el líquido se drene mejor y reafirme más y luego generalmente lo que se recomienda a la hora de dar un masaje tonificante es extender la crema en círculos para alguien que no le guste ponerse cremas yo siempre digo lo mismo generalmente suele ser la gente joven nada más salir de la ducha con la piel mojada sin llegar a ponernos la toalla encima es cuando uno se tiene que embadurnar de crema y luego ponerse la toalla encima así la sensación la crema se extiende mucho mejor y con con la toalla secamos la sensación pegajosa que deja a veces la grasa en la piel en principio en función de la edad puede haber diferentes rutinas de hidratación a mí me gustaría resaltar que hay algo básico como hemos dicho que es beber agua lavarse o hacer la higiene con un jabón hidratante o con un jabón extra graso pero sí que quizás a la hora de elegir la hidratante puede podemos clasificar en hidratantes más ligeras que no tienen por qué hidratar menos porque hidratan igual para gente más joven como es el caso por ejemplo de la que tiene alejandra que es una textura en leche mucho más fluida y otra textura más consistente como puede ser generalmente las cremas que vienen en forma de tarro que hidratan y dejan una sensación pues mucho más untuosa existen ciertos alimentos que por su composición nos pueden ayudar a hidratarnos oa conservar una piel más bonita generalmente son las frutas y las hortalizas y verduras la zanahoria el melocotón las fresas pero también las de hoja verde tienen una gran cantidad en antioxidantes también que nos conservan nuestra piel más hidratada y nuestra piel en mejor estado y no hay que olvidar que a la hora de la hidratación es también importante comer pescado sobre todo el pescado azul que tiene gran cantidad de omega 3 y omega 6 que es una sustancia que actúa juntando las células de nuestra piel y manteniendo la barrera cutánea y también 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 CC por Antarctica Films Argentina